Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. CCC Noticias, canal 3, compañía de circuitos cerrados S.A. San Miguel de Tucumán. Canal 12, compañía de circuitos cerrados Sociedad Anonymous, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 2, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. Compañeros. Amenazas de bomba en escuelas, audiencias judiciales, dictaron prisión preventiva a tres mujeres y un hombre. José Ignacio Ferrari, abogado, rechazó las prisiones preventivas dictadas por amenazas de bombas. Caos vehicular, protesta de taxistas, concejales plantean la necesidad de un código de convivencia, opinión de los usuarios, transporte público de pasajeros. Ahora los tucumanos tienen que esperar más tiempo los colectivos. Diego Mocho Viruel, organizador, sangucherías competirán para estar en la fiesta del sándwich de milanesa. Ernesto Getar, presidente de la Unión Hotelera y Gastronómica de Tucumán, no pagarán el bono anunciado por Nación para Trabajadores. Pablo Yedlin, senador nacional, partido justicialista. El presidente Alberto Fernández reglamentó la ley de vacunas. Elena Colombres Garmendia, vicepresidente del Ente Tucumán Turismo. Hay optimismo para la quinta edición de Previaje. Familias huerteras, encuentro de productores. Se realizó el décimo encuentro municipal de agroecología. Al menos cuatro personas fueron detenidas durante esta jornada por amenazas de bombas a escuelas. Una de ellas es la representante legal de un colegio y a un hombre a quienes le dictaron la prisión preventiva. Otra mujer a cuyo cargo está una línea telefónica que utiliza a su hijo de 17 años. Y en una primera instancia a una joven de 18 años que fue trasladada al penal para cumplir prisión preventiva. En el primer momento, él es inocente en todos los cargos que le está imputando la Fiscalía. Primero hemos planteado que hemos presentado, como le dije a los demás medios, un celular que es de ella, que lo usa comúnmente. Y el otro es un chip que ella le dio a su amigo. Y bueno, la verdad que sí es de su propiedad, como ha hecho la Fiscalía. Pero bueno, desgraciadamente para la Fiscalía entiende que el problema es ella, digamos. Que ella es la culpable de esto. Entonces, a ver, para que entendamos, ¿se hizo un llamado con el chip de ella desde otro teléfono? Exactamente. ¿Y que se le impuso una pena? Sí, le impuso una medida anticipada, digamos, se llama pena anticipada de prisión preventiva, digamos, de dos meses. De dos meses. Y además... Y una medida cautelar de inhibición general de bienes, de un embargo de tres millones, digamos, que es solamente porque ella no pueda comprar ni vender nada de su propiedad. ¿Ella es alumna de la escuela? Ella es alumna de la escuela. ¿Qué curso hay? El curso es el último año. Y hoy la justicia parece que tomó medidas muy fuertes, muy determinantes, ya que parece que bajó una orden del gobierno de ser contundentes. Pero me parece que ahí tiene que haber más pruebas para endilgar y acusar a una persona de esto. Usted, padre, lo único que le digo, no quiero ninguna pregunta, lo único que le digo a él, te estuve en mi casa, te brindé todo y mirá el daño que me ha causado. Compañero. Si bien la mayoría de los abogados se expresaron en contra de las medidas de prisión preventiva contra los implicados por amenazas de bomba en las escuelas, fue el doctor José Ignacio Ferrari, defensor de la directiva del Colegio Puente, quien expuso su preocupación por las decisiones judiciales tomadas al respecto. Soy un respetuoso del proceso, soy un respetuoso de los intervinientes y un respetuoso de las garantías constitucionales. Pero creo que se acaba de enviar un mensaje muy negativo a la sociedad. Creo que esto va a conmocionar absolutamente a la sociedad. Me está llegando un mensaje de que se ordenaron también prisiones preventivas durante toda la mañana por hechos de una notoria gravedad, como son intimidaciones públicas y amenazas de bomba, pero bajo ningún punto de vista con elementos probatorios que confirmen con certeza de que los imputados y específicamente de que mi defendida sea autora de haber enviado un email sea autora de haber enviado un email amenazante al Colegio San Francisco. ¿Esto no ha sido demostrado? Bueno, bajo ningún punto de vista, la única vinculación que tiene con mi defendida es ser la titular, es ser la titular de la red Wi-Fi, la cual se utilizó para la creación de un email y para el envío de este email amenazante. Pero es el único dato objetivo que tiene la Fiscalía al día de hoy para acusarla a mi defendida y por sobre todo para ordenar una prisión preventiva, es decir, la privación de la libertad de una persona por el plazo de 29 días. La media es totalmente desproporcional e incluso arbitraria. Esta es la caótica situación vivida ayer en el centro de la capital. Hoy fuimos a hablar con los concejales para consultarle sobre la necesidad o no de un código de convivencia. Bueno, yo tengo una ordenanza que presenté hace varios años en los cuales está regulado el derecho de protesta, en los cuales tienen que dejar por lo menos una calzada para que siga habiendo tránsito. Independientemente de la legitimidad o no que tenga cada uno en los reclamos, los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro y el derecho del transeúnte hay que asegurarlo siempre. Independientemente, como te diga, de que sea un reclamo legítimo o no, los derechos de la libertad de tránsito, un derecho constitucional que tenemos todos los tucumanos y todos los argentinos. ¿Hay que recuperar el orden en nuestra ciudad y en nuestra provincia a nivel país? Sí, en otras ciudades se ha trabajado en código de convivencia. Había un proyecto que se inició hace ya seis años acá en el Consejo Deliberante que tiene como característica establecer pautas de convivencia sin sanción, pero también se pueden aplicar otros sistemas, como se hace en otras ciudades, como aplicaciones municipales, donde se establezcan dónde están los cortes, cuáles son los cortes, cuáles son las rutas alternativas. Usuarios del transporte público de pasajeros brindaron su opinión sobre el servicio a CCC Noticias. ¿A qué podés opinar? Es una vergüenza todo esto. Pero antes de esta restricción, antes, ya daban asco. Vengo desde muy lejos hasta que llego, tomo el otro colectivo, vuelvo, vuelvo de nuevo. Desde tres horas por lo menos para que puedas viajar. Peor que antes, porque si antes te demoraba mucho, ahora es peor. ¿Qué cosas tiene mal el servicio? ¿Qué tiene que mejorar? Y la línea y el horario. El horario más que todo. ¿Qué opina de la situación actual del transporte público? Que no deja mal. ¿Usted está esperando hace mucho hoy? Sí. ¿Hace cuánto está esperando? Y ahora 20 minutos, 30. Más para los chicos que van a la escuela, gente que tienen que ir a los médicos. Todo eso nos complica mucho. ¿En qué cosas es deficiente hoy el servicio? ¿Qué hay que mejorar? Primero, los choferes. Y segundo, cómo están los colectivos, destrozados algunos. Si se reduce el servicio un 25%, van a pasar menos los colectivos. Me parece mal, desde un principio. O sea, porque si pasan dos, imagínate, si se reducen, sí, mal. ¿O usualmente tenés que esperar mucho por el colectivo? Más o menos, 40 minutos, y justo ahí está mi colectivo. Las sándwicherías del interior de Tucumán competirán por un lugar en la segunda fiesta nacional del Sándwich de Milanesa. Convocando a todos los departamentos de Tucumán, a todas las comunas, para que participen de esto que es el concurso en busca de las mejores sándwicherías del interior. Cosa que después, cada departamento va a tener su representante y van a poder participar de lo que es la fiesta nacional del Sándwich de Milanesa, que es la segunda edición, y va a salir ahora, bueno, va a ser en octubre, a partir del 12 al 15 de octubre. En promedio, calculamos 30 sándwicherías por departamento. Nosotros tenemos un jurado de 12 personas que van a recibir un sándwich de Milanesa. Ellos reciben cuatro sándwiches de Milanesa de cada sándwichería, pero es una catación a ciegas. Se califica por gusto, por presentación y por calidad. Esos tres puntos se puntean, digamos, entonces a partir de ahí después se suma, y el ganador es después, cuando se levanta el premio, se sabe qué sándwichería correspondía. ¿Cuánto va a durar y cuándo van a dar los resultados de quién serían los ganadores? Nosotros arrancamos en cada lugar, ahí nomás la misma noche se determina quién es el ganador. Nosotros tenemos todas las sándwicherías, nosotros arrancamos a las 20 horas, por ejemplo, arrancamos en el Club El Grano, aquí en Concepción, arrancamos a las 20 horas y ya empezamos con el concurso. Mientras estemos en el concurso, vamos a tener otro tipo de competencias, por ejemplo, la competencia del sándwichero más rápido, o quién se clava una milanga más rápido. La Unión Hotelero-Gastronómica aseguró que no pagará el bono de 60 mil pesos anunciado por la Nación. Nosotros hace un mes arreglamos paritarias y creo que los aumentos que dimos superan holgadamente el bono. En segundo lugar, estimamos que el único ámbito legal para relacionarnos con nuestros empleados es en las paritarias, no existe otra forma. Todos estos imbronazos que vienen dándose con la inflación tan alta, ha hecho de que disminuyan muchísimo nuestras ventas, la capacidad de pago está por el piso. Esto haría únicamente que empiecen a quedar gente sin trabajo. Estamos completamente en contra de esta injerencia y creemos que, bueno, de todas maneras legalmente estamos cubiertos, como te digo, con el artículo 8, en el cual te dice que esto es a cuenta de paritarias, claramente la tenemos vigente para el sector, para los empresarios, soportar un aumento de este mes del 60% de la carne, sin poder traducirlo a precios de venta. Es muy, muy complicado, una situación muy delicada. Como te digo, nosotros queremos preservar las fuentes de trabajo, somos muy responsables con nuestros empleados, así que queremos continuar en esta línea. El presidente Alberto Fernández firmó el decreto de reglamentación de la ley contra las enfermedades prevenibles por vacunación, cuyo autor es el actual senador Pablo Yedlin. Efectivamente, hoy el Boletín Oficial de la Argentina tiene ya la reglamentación de una ley del 18, del año 2018, la primera ley mía, que es la ley que establece que las vacunas en la Argentina son públicas, quiere decir que las define la autoridad nacional, son obligatorias en la Argentina, no es una decisión personal, si uno se puede o no vacunar, uno debe vacunarse, y son gratuitas, gratuitas en el sentido de que el Estado Nacional es quien compra todas las vacunas para toda la población de la Argentina, con o sin cultura social, y estas vacunas están en disposición de todos los argentinos y argentinas en todos los vacunatorios del país. Ustedes saben, para que una vacuna sea exitosa, desde el punto de vista comunitario, es que más del 90% de la población objetivo a esa vacuna esté vacunado. Hoy en la Argentina muchos de estos valores están en el rango de los 80%. O sea, hay un esfuerzo más por realizar, hay gente que no accede a la vacuna, muchas veces porque no se acerca a vacunarse, en la Argentina no tenemos grandes grupos antivacunas, que también existen, pero son pequeños, pero la mayoría de la gente o cree que no se tiene que vacunar, o que ya se la puso, o que no hay refuerzos. Así que bueno, hagamos un esfuerzo grande todos, nos acerquemos en algún momento con la familia, el vacunatorio de la familia, hay uno sobre la avenida Mate de Luna, o en el hospital Néstor Kirch, en la calle Pleno Centro, o en cualquier CAPS a lo largo y ancho de toda la provincia, y preguntemos qué vacuna nos corresponde. Desde el Ente de Turismo de Tucumán, mostraron optimismo por el lanzamiento de la quinta edición del previaje. Es muy esperado por el sector turístico, ya que sin duda se trata de una herramienta de estímulo a la compra de servicios turísticos, que ha dado excelentes resultados. En esta quinta edición del previaje, al igual que en la última que hemos tenido en mayo y junio, está orientada a estimular la venta en la temporada baja, definiendo como meses bajos septiembre y octubre. Entonces seguramente se va a establecer, como en ediciones anteriores, un plazo para comprar los servicios turísticos, para concretar la compra, y un plazo determinado para viajar, que va a estar entre septiembre y octubre, incluyendo el fin de semana largo del 12 de octubre. Lo que trascendió es que se amplió el tope de devolución a 100.000 pesos, manteniendo el 50% para los ciudadanos en general y el 70% para los afiliados a PAS. Siempre apostamos a que la gente, por ahí no destina viajes de largo alcance, que son más costosos, pero sí pequeños desplazamientos que le permiten tener algo de descanso y que aquellos destinos que somos de cercanía nos estimula en el movimiento turístico. Entonces, lo que se fortalece norteños viajando en el norte argentino, tucumanos dentro de Tucumán, elegir destinos cercanos. Pero apostamos, por supuesto, que el previaje es una herramienta de estímulo y que la gente, así sea, destinando menos porcentaje de sus ingresos a los viajes, siempre trata de darse alguna escapada. Las familias huerteras expusieron sus productos en un nuevo encuentro municipal de agroecología. El décimo encuentro agroecológico que siempre está organizado desde la dirección de familia por el Departamento de Servicio Social que convoca a quienes? A familias huerteras que se acompañan todo el año, a viveristas, está nuestro centro de contención social que también tenemos ahí todo un re lindo, una huerta muy linda. Tenemos 18 expositores que traen lo que desarrollan ellos mismos, siempre hay para vender productos o productos también generados con frutas, hortalizas, como hay postres, como estás viendo, tartas, jugos, hay de todo un poco. Es una actividad que desde el municipio se viene apoyando todos estos años y es un espacio que sirve para que el vecino se acerque y conozca de estas actividades, porque no solo es en forma individual, sino que también aprenden y lo pueden trasladar a sus domicilios. En el ex predio Ferial Norte fueron entregadas 430 tablets a promotoras y promotores territoriales tucumanos del Registro Nacional Tejiendo Matria en el marco del programa Conectadas por la Democracia con el objetivo de fortalecer la labor en el territorio con perspectiva de género. La verdad es que está recibiendo 400 herramientas tablets para las áreas mujer de los municipios y de las 93 comunas para que se pueda realizar un trabajo conectado y estas tablets van a facilitar ese trabajo. Oportunamente, con la provincia y con los diversos municipios y con las organizaciones, nos reunimos y trabajamos cuáles eran las políticas que íbamos a desarrollar del ministerio y esta fue una herramienta histórica, demandada de seguir conectada, seguir fortaleciendo, que puedan conocer cuáles eran los programas que tenían desde el ministerio en su rol fundamental que cumplen todos los días en los territorios que es el puente entre las personas que están atravesando alguna situación de violencia por motivos de género y el Estado. Con estas entregas nosotros achicamos las brechas digitales que también es otra situación que generaba el tipo de violencia. Por ejemplo, también acortamos la distancia. La persona que vive en la zona de los valles al tener una computadora o una tablet podemos mantener los comunicados con la Secretaría de la Mujer, con el observatorio. Entrenamiento de San Martín aquí en el complejo Natalio Mirkin se viene una nueva fecha de la B Nacional va redondeando el campeonato y el panorama vuelve a presentarse le favorable al equipo de la Ciudadela que va a jugar en Mar del Plata ante Alvarado este domingo. Tras la práctica la palabra de Pablo Frontini nos vamos a encontrar con un equipo muy ordenado defensivamente con una línea de 5 y 3 posiblemente que casi nunca pierden el orden bueno tenemos que tener o saber dónde los tenemos que atacar cómo los tenemos que atacar estuvimos haciendo mucho hincapié en eso ojalá que el día domingo podamos repetir sobre todo algunos rendimientos tanto individuales como colectivos que tuvimos el otro día con Flandria Pablo el torneo les vuelve a dar la posibilidad de acercarse a los punteros ¿cómo se abrió el panorama de pronto? ¿cómo está el equipo? ¿le da más ánimo eso? El torneo es así es muy parejo y donde ganaste dos partidos tres partidos seguidos tenés estas posibilidades nosotros venimos o sea cuando antes estábamos ahí más o menos ahora venimos de 7 de 9 y eso te hace ponerte en esta posición no tenemos ni que pensar de si queda en esta fecha libre el mirante si después queda libre el otro de quienes se cruzan nosotros tenemos que ir a hacer nuestro trabajo jugar un buen partido como lo jugamos el otro día poder cambiar la imagen de los últimos dos partidos de visitante el de Madrid fue muy malo y el de y el de San Juan haber jugado 11 contra 10 nos hizo ponernos en un lugar donde no queríamos así que bueno eso tiene que ser nuestro fundamento para ir a Mar del Plata como está el ánimo del equipo y como fue esa charla decir muchachos terminamos con 11 este partido entrenamiento de Atlético Tucumán los decanos van alistándose para enfrentar a Argentinos Juniors este domingo en la paternal desde las 16 y 15 la novedad en Argentinos la renuncia de su técnico Gabriel Minito luego de haber quedado eliminado ante San Martín de San Juan por la Copa Argentina pero en Atlético Tucumán una semana con novedades porque el mercado de pases deparó la salida de Jonathan Cabral a la gimnasia la de Brian Guille a Colón de Santa Fe y es inminente la partida también de Ignacio Maestro Puch a un grande del fútbol argentino puede ser San Lorenzo se habló de Independiente también está en la conversación Rosario Central lo cierto de que puede haber novedades con el joven delantero de Atlético Tucumán que aguarda precisamente el pasar de estas horas para saber qué será de su futuro bueno algo algo se se habló pero la verdad que yo yo estoy concentrado ahí en el club no 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 se cerró nada así que hasta que no se cierre nada yo voy a seguir metido acá en el club y bueno eso se mencionaron dos clubes San Lorenzo e Independiente pero por ahora no tenés nada concreto no, no nada concreto solo charlas y bueno como te dije metido en el club si me toca estar dar mi 100 y si no alentar a mis compañeros del lugar donde me toque ¿Hablaste con los técnicos por este tema o directamente solo decidís enfocarte en Atlético en este presente y después se verá? no, no no hablé con nadie con nadie del club todavía pero trato de como dije recién enfocarme acá creo que es lo que se debe hacer y después si se cierra algo bueno agradecer pero por ahora no por ahora no creo y estoy acá en el club disfrutar y aprovechar un máximo las oportunidades que me toque vamos con algunos goles de la liga tucumana de fútbol se disputaron partidos durante el fin de semana estamos con el triunfo de Atlético Tucumán 3 a 1 sobre el equipo de Unión Simoca partido disputado en la cancha de San José donde Atlético ganó sin dejar dudas buen triunfo para el equipo de Jorge Artero con los goles de Enzo Capeta Marcos Rodríguez y Ulises Lucena ganaron los pibes de Atlético 3 a 1 en Villa 9 de Julio Ian Suárez le daba la victoria parcial al equipo deportivo Guzmán pero Juventud Unida que está haciendo muy bien las cosas lo va a dar vuelta y va a terminar ganando este partido por dos tantos contra uno ahí está gran triunfo entonces del equipo tafiseño vamos a la banda del Río Salí donde ganaron los Leones 2 a 0 la victoria del Atlético Concepción con los goles de Sequiel Pacheco y Carlos Ferreira de esta manera entonces ganó Concepción ganó Amalia 1 a 0 partido suspendido en el entretiempo por falta de garantía con el gol de Alan Ávila nos vamos a Burruyaku donde Jonathan Berón abría el marcador para Unión del Norte Marcelo Ledesma iba a poner el 2 a 0 animaban un partidazo Unión del Norte con Ateneo Alderetes aquí el descuento de penal de Maximiliano Álvarez Vega y finalmente Ramón Cisneros el empate para Ateneo Alderetes en la última jugada del partido los goles de la liga en esta fecha 6 y el premio ATVC es para CCC Noticias compañeros y el cerrado CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable con este nuevo premio CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales siendo así el noticiero más premiado del país CCC Noticias CCC Noticias CCC Noticias